Escuchad otra parábola. Había un hombre, padre de familia, que plantó una viña, la acercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos. Pero los labradores agarraron a los criados y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, en mayor número que los primeros, pero hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciéndose, respetarán a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, Este es el heredero, venid, matémosle y quedémonos con su heredad. Lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le respondieron, a esos malvados los hará perecer de mala muerte y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿acaso no habéis leído en las Escrituras? La piedra que rechazaron los constructores, esa vino a ser piedra angular. Fue el Señor quien lo dispuso y es admirable a nuestros ojos. Por eso os digo, que os será quitado el reino de Dios y será dado a un pueblo que rinda sus frutos. El reino de Dios El reino de Dios